Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a mi canal Os preguntaréis por qué llevo casco si no estamos en vídeo Hace unos días subí el vídeo de Zekro y Reshira Y Adri me dijo que se escuchaba muy bajito Y es porque tengo configurado el micrófono de los cascos para hablar Entonces pues me veréis siempre a hablar con los cascos Me veréis siempre con los cascos Bien, para empezar, esta noticia no la iba a subir No la iba a subir, porque la había una tontería Pero debido a lo que se ha estado enseñando en los trailers Y en vídeos del Pokémon Let's Go o Pikachu o Eevee para Nintendo Switch Que sale el 16 de noviembre de 2018 Me ha parecido, entre comillas, necesaria Porque en todos los vídeos lo que se ha mostrado es Que para capturar Pokémon y eso hace falta el control por movimiento Y bueno, diréis, si yo no quiero usar el control de movimiento No quiero hacer así Porque recordemos que con la Wii creo A muchos televisores Yo escuchaba eso Eran rotos O los mandos Al no abrochar la correa y hacer así Pues el mando se escapaba de las manos Iba contra la tele O contra el suelo O contra la pared Y al final acababan en problemas Bueno, pues Para que no pase esto Que si lo hacen Supongo que es para dar más opciones Cuantas más opciones tenga el jugador Muchísimo mejor a la hora de jugar No siempre O tienes que jugar así Si no juegas así No puedes Pues mira Si no puedes jugar así Prefiero O juego Pero a regañadientes Y me acostumbro O no juego Porque no voy a jugar No me voy a sentir bien Pero pues Para que no pase eso Niantic No, o sea Perdón Game Freak Es que es con Pokémon GO Es que es Leer Pokémon GO Y O leer GO Y ya es pensar en Niantic En Pokémon GO de móviles Por cierto Tengo que hacer el vídeo Que prometí Ah Una cosita Os gustaría que subiera Pokémon Mundo Mega Misterioso Lo tengo ahí Y debido al A que Al Pokémon Luna Al Ultra Luna Y todo eso Pues no Ni lo empecé Si queréis que lo suba Pues Me lo decís en los comentarios Haré un vídeo Tengo que terminar De portarles al infinito Esperamos que Si pero Supongo que Terminaré primero De portarles al infinito Y luego el mundo Mega Misterioso Si Si no se me junta Con el de Pokémon Let's Go Pikachu Y Let's Go Porque he estado mirando Y para Grabar El Para grabar Para subir Pokémon Let's Go Pikachu Y Me tengo que comprar La Switch La capturadora El juego La Pokéball Plus Para mío Y renovar el ordenador Porque 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 Estuve mirando Con un amigo Y hoy también Y este No tiene HDMI Yo creía que sí Porque Cuando me lo regalaron Que fue en el 2014 Por 2014 Bueno El ordenador Tendrá 3-4 años ¿Vale? Y digo Joder Y yo pensaba Que tenía HDMI Porque Si el HDMI Se empezó A usar La Play 3 Salió El 11 de Noviembre De 2011 Creo ¿No? Creo que salió El 11 de Noviembre Voy a mirarlo Un momento O sea Fecha de salida Fecha de salida Fecha de salida Play 3 No Fecha de salida Play 3 Fecha de salida No Aquí no quiero Esto no Aquí Aquí Fecha de salida Play 3 España Yo creo que Fecha de salida Salida PS3 Claro que si Pues data PS3 España Salió El 23 de Marzo De 2007 Al final Para el lanzamiento De la consola En España El 23 de Marzo De 2007 Vale Si El 23 de Marzo De 2007 Se lanzó La Play 3 Supuestamente Esto El lanzamiento De la play 3 En España Se retrasa Hasta marzo Vale La PS3 Llega a España El 23 de Marzo De 2007 Llevamos 11 años Y este Ordenador Tiene 3-4 Años Yo dudo Que tenga 4 Me decanto Más por 3 Y dije Bueno Si tiene 3 años Y además Fue un regalo Por mi cumpleaños Digo Pues tendrá HDMI Directamente Porque 2018 2017 2016 2015 2014 Vale 3-4 Años Pues Si Digamos Que el HDMI Ya estaba En el 2007 Y antes Voy a ver Un momentito Voy a ver Me gustaría saber Cuando se implementó El HDMI Pero la Play 3 Lo puso En marzo Bueno En marzo del 2007 Recordemos 2000 2007 En Japón Se puso Antes A la venta En Japón Japón En Japón Se puso La fecha De lanzamiento Fue por esta El 11 de noviembre De 2016 En Japón 17 de noviembre De 2006 Vale Pues Japón Lleva ya Digamos Más de 12 12 años Con el HDMI Por lo menos Ya sabéis La Play 3 HDMI Pongamos Que llevan 10 años Vale Quitando Esos 2 años Incluso Lo podríamos dejar En Lo podríamos dejar Hasta 2000 Hasta en 2010 4 años Vale Pues Llevaríamos 8 años O sea No Perdón 2006 A 2010 4 años Ahí de margen Y estamos en 2018 Pues Si me lo regalaron En 2014 2015 Yo me decanto Por 2015 Digo Joder Pues el ordenador Tendría HDMI No vi Culpa mía Por no Mirarlo Por no Prestar atención Pero bueno Ya no Que se le va a hacer Que se le va a hacer En fin Pues Habría que cambiar El La torre Vale O Es que no tiene HDMI Es que Hay que cambiarla Y ya que Me pongo a cambiarla Pues He pensado en comprarme Una pantalla panorámica Y un micrófono Y He estado viendo cosas Por Amazon Y al final No se como he llegado En Amazon Que me he puesto a ver Cosas de 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 Pokédex Pero bueno Eso no viene al caso Quería que lo supierais Porque tengo que cambiar todo Pero bueno Vamos con la noticia Pokémon Let's Go Para Switch No tendrá control Por movimiento Obligatorio Aunque capturar el Pokémon Será más difícil Sin él Ya sabéis Que apretar Yo no sé Si al apretar el botón Supongo que será apretando un botón Porque si no haces así Será como un botón Yo creo que darle un botón Es mucho más Más fácil Porque lo ves Que hacer así Pero claro Si haces así La Pokémon va para arriba O va muy arriba Muy al lado O sea A ver como lo Lo define esta página Dice Seguimos conociendo detalles De Pokémon Let's Go Pikachu Pokémon Let's Go Eevee Las versiones De la famosa saga de Game Freak Para Nintendo Switch Si hoy conocíamos A través de unas declaraciones De su director Lo que los llevó En el estudio A suprimir los combates Aleatorios Ahora sabemos Más Sobre las opciones De control del videojuego Vale Esto es que hay una noticia Que dice Que por qué suprimen Los combates Si queréis saber Por qué lo suprimen Me lo dice en los comentarios Me dice Oye Aníbal Hace el vídeo De por qué suprimen Los combates Y yo os lo traigo Pero en fin definitiva Eso no También puede ser importante Porque mucha gente Se ha quejado Así que Seguramente También lo traeré Pero Ahora sabemos Más sobre las opciones De control De control del videojuego Y no será obligatorio Jugar con control Por movimientos Vale 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 Tendremos Dos opciones De juego Nintendo Switch Pokémon Let's Go Pikachu No requerirán Del uso De controles Por movimientos O gestos Tactiles Y físicos Cuando se juega En el modo Portátil Los jugadores Pueden usar Si así Lo quieren El joystick Con el joystick Con el joycon Izquierdo Y presionar La A Para capturar A un Pokémon Lanzando A la Pokémon La simulación De control Por movimientos Con los joycon Está diseñada Para mejorar Y aumentar La experiencia De juego Pero no son obligatorios Para el juego Señala Es decir El control La simulación De control Por movimientos Con los joycon Está diseñada Para mejorar Para que la Experiencia En la inmersión Sea mejor Y una experiencia Mejor Más satisfactoria Yo creo que Al final Nos sentiríamos Como verdaderos Entradores Pero estaríamos Todo el día Así Y no sé A lo mejor Se nos cancelará La simulación Continúan Dice La simulación De control Por movimientos Con los joycon Esto es lo de siempre Bueno pues eso Vale Que por qué Bueno No sé Me esperaba Que fuera más Me esperaba Que fuera más Vale Vale Si no usamos El Si no hacemos Así Tenemos que usar El joystick El joyco Izquierdo Usar el joystick Con el izquierdo Y presionar A Para capturar Un pokémon En fin Yo lo haré De la forma Hostia Es que si Es que A paréntesis Si yo me pongo A grabar Y tengo que hacer Así Me voy a tener Que alejar Un poquito Porque Yo no me puedo Quedar así Tengo que Estirar bien El brazo Para que La Cacturase Excelente Bueno Y eso Vale Ya os lo he dicho Switch Más Capturadora Más pokeball plus Más juego Más torre de ordenador Más Más Pantalla Así larga Pero eso No tiene mucho sentido O sea No es tan importante Como cambiar la torre Yo me creía que traía HDMI No lo trae Error mío Por no mirar Juego de Ordenador De 3 años O 4 A 5 años Yo creo que tiene 3 En fin Espero que os haya gustado El vídeo Y si queréis saber Por qué Suprimieron los combates Aleatorios O sea Los combates Si Suprimieron los combates Aleatorios Los encuentros salvajes Me lo decían en los comentarios Oye Aníbal Que no me interesaría saber Por qué Por qué Lo quitaron Hace el vídeo Por favor Y yo pues Lo subo ¿Vale? En fin Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Recordad que Reshira y Zekro Están disponibles Zerahora Está disponible También Zerahora Es por código Mediante Tienda Game Y Zekro Y Reshira En la página De Pokémon No se ha enseñado Nada Yo estoy mirando Cada dos por tres Pero bueno Y sigue siendo Latias Latias Y Latios Los protagonistas Lo miraré ahora Al terminar el vídeo Bueno En verdad Quedan siete minutos Para las doce Ya para siete minutos Me espero Bueno Seis minutos Ya para seis minutos Pues me espero En fin Espero que os haya gustado Que os haya gustado El vídeo Like Me gusta Seguidme en Twitter En Instagram En Facebook En Twitter En Twitch 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 Hostia Tengo que subir el vídeo Del Twitch En fin Pues si Pues tengo dos vídeos En fin Nos vemos en la próxima Adiós